En mi país hay un refrán que dice, Peugeot es el lujo de los pobres. La explicación detrás de esa frase tiene una historia relacionada con épocas de innovación, tecnología de punta, pero sobre todo atención a detalles únicos que otras marcas no consideraban. El más importante de estos detalles era una comodidad comparable a vehículos de marcas exclusivas. Te quiero invitar a un viaje donde revivirás la mejor época de la marca francesa, años 70, 80, 90 y principios de los 2000. Antes de continuar, si estás acá por primera vez te invito a suscribirte. Si ya estás suscrito, por favor déjame un like. Muchas gracias. No, 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 no. De jóvenes que soñaban con la libertad al volante, argentinos que corrían un Dakar, chilenos que manejaban un taxi y de profesionales que confiaban en la fiabilidad robusta de un motor francés bien hecho. Peugeot era una marca orgullosa de sus raíces, una embajadora de la calidad europea en cada rincón del mundo. Y es que, en esos días, sentarse tras el volante de un Peugeot no era solo conducir, era sentir. Era la calidez de la tapicería, el susurro del motor y el suave balanceo del chasis que te recordaba que Francia no solo sabía cómo hacer buen vino, sino también autos que tocaban el alma. Comencemos hablando del continente africano, países donde sabemos que cualquier tipo de vehículo, en la mayoría de los casos, se compra a base de mucho esfuerzo. Mercedes-Benz supo ganarse su lugar de vehículos extremadamente resistentes, pero el 504 tiene una fama como ningún otro automóvil. Ha ganado un lugar especial en la cultura y en las carreteras gracias a su impresionante durabilidad y simplicidad mecánica. Este modelo, lanzado en 1968, se destacó por su capacidad para resistir las condiciones más extremas, desde los calurosos desiertos hasta los caminos de tierra más desafiantes. Su construcción robusta y fácil mantenimiento lo convirtieron en el vehículo predilecto para taxis, transporte de mercancías e incluso para el uso diario en regiones rurales y urbanas. En países como Nigeria y Kenia, el 504 no solo es un coche, es una leyenda que pasa de generación a generación. Su diseño sencillo y su mecánica confiable permiten que sea reparado con herramientas básicas. Una característica crucial en áreas donde los recursos son extremadamente limitados. Esto ha garantizado que muchos Peugeot 504 sigan funcionando décadas después de su fabricación, lo que ha cimentado su estatus como un caballo de batalla en el continente. La razón de su popularidad no es ningún misterio. No porque fuera especialmente ágil o manejable, sino todo lo contrario, era pesado y torpe. Más bien, en algún momento, los Peugeot habían alcanzado una masa crítica en el parque automovilístico africano, por lo que era el coche más fácil de encontrar en todo el continente. No había una sola pieza en el sedán que no se rompiera, o se desprendiera en un momento u otro, y no había una pieza que no pudiera ser reemplazada en uno o dos días. En sus inicios fue considerado un automóvil moderno y de lujo, debido a su diseño interior y exterior. El 504 sería el primer automóvil francés en contar con reposacabezas delantero de serie, desarrollado conjuntamente con Renault. A partir de 1975, los modelos vendidos en Francia ofrecían dirección asistida y elevalunas eléctricos. Los primeros motores serían una evolución de los que equipaban los 404. Contaba con culata de aluminio con cámaras hemisféricas. Gracias a su baja relación de compresión en las variantes de gasolina, permitía el uso de gasolina normal. En los últimos años de producción, al menos en Argentina, fue un automóvil bastante exitoso entre los taxistas. En países africanos, como Egipto, se utilizan también como taxis las versiones familiares, debido a su confort y a su amplio espacio interior, ya que se recorren largos trayectos. Saltemos ahora a uno de los más populares en todo Europa. El Peugeot 205 Lanzado en 1983, es uno de los modelos más importantes de la historia automotriz. Este compacto marcó un antes y un después tanto para Peugeot como para el segmento B. Concebido por el equipo interno de Peugeot bajo la dirección de Gerard Welter, y con un interior diseñado por Paul Bragg, el 205 introdujo un lenguaje visual que influiría en futuros modelos de la marca. Era práctico y espacioso, a pesar de su tamaño compacto gracias a soluciones como el portón trasero y las barras de torsión traseras, que maximizaban el espacio interior. También destacó por la incorporación de motores avanzados, como el XU de diésel, que ofrecía un consumo excepcionalmente bajo tan solo 4 litros cada 100 kilómetros, convirtiéndose en el primer diésel pequeño de altas prestaciones en su segmento. A lo largo de su vida tuvo una amplia gama de versiones que abarcaban desde modelos básicos, como el Junior con asientos de tela vaquera, hasta ediciones deportivas y exclusivas como el GTI, el Turbo 16 y versiones de lujo como la Lacoste o la Roland Garros. Fue también pionero en incorporar transmisiones automáticas en este segmento, y ofreció motores con potencias que iban desde 45 a 200 caballos, una absoluta locura. En el Campeonato Mundial de Rally, su versión Turbo 16 dominó el Grupo B, ganando los títulos de pilotos y constructores en 1985 y 1986, y posteriormente conquistando el Rally Dakar en 1987 y 1988. Esto consolidó su reputación como un automóvil resistente, competitivo y técnicamente avanzado. Además de su éxito comercial, con más de 5,2 millones de unidades producidas hasta 1998, que se convirtió en un símbolo de la creatividad y capacidad de innovación de la marca, algo que hoy extrañamos todos los fanáticos de la buena mecánica. Durante las décadas de 1970 y 1980, implementó varias tecnologías innovadoras que ayudaron a consolidar su reputación como una marca de automóviles avanzada y confiable. Increíblemente hoy, está desesperada por pasar a una electrificación total, habiendo sido la marca que popularizó los mejores motores diésel en Europa, con modelos como el Peugeot 205 y el Peugeot 405. Estos motores ofrecían una mejor economía de combustible y rendimiento, lo que los hizo muy atractivos para los consumidores europeos, así como el indestructible y potente HDI. Hablemos de ese modelo, sí, el 405. El placer que daba viajar en ese auto era incomparable. Butacas de las mejores jamás construidas, potencia, y en el caso de los motores diésel, una economía nunca vista en un vehículo de este tamaño. Diseñado por Pininfarina, este sedán logró capturar la elegancia clásica francesa, con una aerodinámica y proporciones equilibradas que lo hicieron destacarse en su segmento. Su importancia radica en múltiples aspectos, desde su desempeño y avances tecnológicos hasta su durabilidad y popularidad global. Fue un automóvil adelantado a su tiempo, ofreciendo una gama de motorizaciones amplia y versátil. Desde motores de gasolina de 1.4 litros hasta la versión deportiva Mi 16, con 1.9 litros y 16 válvulas, alcanzando 160 caballos, el 405 fue diseñado para satisfacer tanto a conductores convencionales como a entusiastas de la velocidad. Pero quizás una de sus innovaciones más apreciadas fue la incorporación de motores diésel eficientes, como el atmosférico de 69 caballos y el turbo de 90, que lo convirtieron en un favorito entre quienes buscaban bajo consumo y confiabilidad. Estas versiones diésel destacaron especialmente en mercados europeos y latinoamericanos, donde la durabilidad y el rendimiento eran clave. Además, introdujo características avanzadas para su época, como frenos ABS en las versiones más equipadas y, en los modelos de tracción integral, una suspensión hidroneumática autonivelante que ofrecía un confort excepcional y protegía los componentes mecánicos de los terrenos difíciles. Su espacio interior, ergonómicamente diseñado, junto con la suavidad de marcha, lo hicieron un referente en términos de comodidad, ideal tanto para trayectos urbanos como para largos viajes, plásticos de una calidad única, paneles suaves, sin ningún tipo de ruidos a vehículo mal armado. El impacto no se limitó a Europa. Su éxito internacional se consolidó con una producción masiva que superó los 2.4 millones de unidades en Europa hasta 1999 y continuó por décadas en países como Egipto e Irán, alcanzando cerca de 5 millones de vehículos fabricados. Su legado se extiende más allá de lo comercial. El modelo fue nombrado coche del año en Europa en 1988, lo que reafirmó su posición como un auto revolucionario. El Mi 16 Le Mans, lanzado en 1994, se basó en el exitoso 405 Mi 16. Conocido por su motor de 1,9 litros con 16 válvulas, pero con ajustes que ofrecían mejoras en potencia y desempeño. Este modelo destacaba no solo por su velocidad, alcanzando los 220 kilómetros por hora, sino también por su tracción refinada, disponible en versiones con tracción integral en algunos mercados, lo que mejoraba su manejo en diversas condiciones. Además, su diseño aerodinámico, obra de pinín farina, incorporaba detalles deportivos únicos que lo diferenciaban, como un spoiler trasero distintivo y el llantas exclusivas. Esta edición especial también se destacó por su confort y equipamiento. Su cabina estaba diseñada para combinar deportividad con lujo, ofreciendo asientos de alto soporte, acabados de calidad y una instrumentación enfocada en el conductor. Tecnológicamente, este modelo representó lo mejor de Peugeot en términos de suspensión y chasis, logrando un equilibrio entre agilidad y comodidad. Pasemos al último gran Peugeot. No, no es el 208 Puretec, sino el Peugeot 206, lanzado en 1998. Este fue un verdadero ícono de la automoción que marcó una era y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fanáticos. Los sucesores de los superventas absolutos siempre lo tienen difícil. Basta pensar en el Volkswagen Golf 1, el Fiat 126 o la segunda generación del Renault Twingo. Los zapatos del predecesor son grandes, a menudo demasiado grandes, y las expectativas de la clientela son altas. Uno de los casos de éxito es el Peugeot 206, lanzado hace 25 años. Si se incluye toda la producción mundial, el Peugeot 206 es uno de los coches pequeños más exitosos de todos los tiempos. Hasta 2013 se produjeron alrededor de 8 millones de unidades del Peugeot 206 y de la nueva generación del modelo, el 206 más introducido en 2009. El modelo francés de Peugeot debutó originalmente en el año 1998 como sucesor del legendario Peugeot 205, que por entonces ostentaba el récord de producción de Peugeot con más de 5,2 millones de ejemplares fabricados. Pero el nuevo 206 eclipsó rápidamente a su predecesor. Concebido como la pieza central de una estrategia de crecimiento global, se produjo en un número casi inigualable de variantes de carrocería, en tres continentes y en diez fábricas diferentes, y se vendió en 145 países. El resultado fue impresionante. En solo 5 años, el Peugeot 206 superó la marca de los 6 millones de unidades y el récord de producción de su predecesor, que tardó 9 años en lograrlo. A partir de 2001, la versión Coupé Cabriolet se hizo aún más popular, con casi 370 mil unidades. Avanzó hasta convertirse en el Coupé descapotable más fabricado del mundo. Además, el legendario Peugeot 206 WRC obtuvo laureles deportivos como tricampeón del mundo de rallies, de 2000 a 2002. Desde el principio, el Peugeot 206 mostró los genes de un modelo ganador. Y no solo como coche de rally de 300 caballos, con tracción a las cuatro ruedas y una innovadora caja de cambio secuencial. Su inconfundible diseño dinámico, con sus característicos faros y su gran parabrisas, muy inclinado, hizo que el Peugeot 206 fuera un éxito entre la prensa y el público desde su debut, como modelo de 3 y 5 puertas. Otra de las razones de las elevadísimas ventas de unidades fue una variedad de modelos sin precedentes, que poco después incluyó el deportivo 206 RC, el pequeño familiar 206 SW, la berlina con portón trasero 206, sedán para mercados en crecimiento como China, y el ya mencionado 206, descapotable. En la primavera de 2009, Peugeot abrió un nuevo capítulo en la historia de éxito del pequeño turismo con el 206+, cuyo diseño frontal se adaptó con elementos estilísticos de su hermano mayor, el 207. Los récords de ventas logrados basaron no solo en las carrocerías, sino también en la amplia oferta de motores, con hasta 12 opciones, de entre 60 y 177 caballos de potencia. Un hito entre los utilitarios fue el uso del diésel HDI, con tecnología de inyección por raíl común o Common Rail. En 2001, por ejemplo, el 206 HDI Eco de 68 caballos consumía solo 3,6 litros de diésel cada 100 kilómetros, a velocidades moderadas en carreteras secundarias. Los modelos 206 también fueron pioneros en materia de protección contra impactos laterales en la categoría de los coches pequeños. Por ejemplo, los airbags laterales del 206, a partir del año 2000 cumplían una doble función de protección. Estaban diseñados para proteger la parte superior del cuerpo y la cabeza del conductor y del pasajero delantero en caso de colisión. A partir de 2003, el 206 volvió a ser el pionero de la seguridad en su categoría con 6 airbags. En aquel momento, no había ningún competidor que ofreciera esta protección integral desde el modelo de acceso y sin coste adicional. Este coche representa no solo un hito en la historia de Peugeot, sino también un recordatorio de épocas más simples y memorables, donde los vehículos no solo eran herramientas eléctricas de transporte, sino compañeros de aventuras y recuerdos inolvidables. Podríamos mencionar otra decena de coches increíbles, como el 505, 605, 406, pero hagamos un lugar especial para recordar cómo Peugeot logró consolidarse como una de las tres primeras marcas más importantes de la historia mundial. En 1948, Peugeot lanzó el 203, el primer auto monocasco producido en la posguerra. Con un concepto muy vanguardista, inspirado en la línea de los modelos americanos de la época, se realizaba así la apuesta de Peugeot para la recuperación de la marca. El 203 era una berlina de cuatro puertas que incorporaba un motor de gasolina de 1,3 litros de cilindrada. Otro hito destacable de Peugeot es, en 1988, el doble BMP 88 de Peugeot alcanzó los 407 kilómetros por hora en el circuito de la Sarte, un récord que aún está vigente. De cara a 1988, nació oficialmente el Project 400, una ambición de superar los 400 kilómetros por hora. Para esto, se buscó un propulsor aún más adecuado para lograr la meta, confiando en este caso en un UVO 6 de 3.0 litros biturbo desarrollado por Peugeot, Renault y Volvo, con el que se lograba una potencia estimada de unos 910 caballos. Roger Dorchy aprovechó la bajada de temperatura con la caída de la noche para exprimir al máximo el motor y dejando para la historia la fecha del sábado 11 de junio de 1988 a las 20 horas 46 minutos, momento en el que el P88 logró pulverizar el récord y establecer una velocidad máxima en la llegada a Mulsanne desde Terre-Tres-Rouge de 407 kilómetros por hora. Curiosamente, en aquel momento a Peugeot le interesó más comercialmente decir que habían alcanzado 405 kilómetros por hora, obviamente para relacionarlo con su nuevo modelo de calle, el Peugeot 405. Sin embargo, oficialmente fueron 407 los que alcanzó. Otro hito impactante, Peugeot ganó las 24 horas de Le Mans en 1992, 1993 y 2009, con los bólidos 905 y Peugeot 908 HDI F-Up. Amigos, terminamos con algo que para mí es un dolor total, y es que mi amor por los motores diésel es eterno, y esta marca tuvo un gran motor económico, pero sobre todo potente. Lamentablemente, su final parece inevitable. El escándalo de Volkswagen con el Dieselgate dejó una fama terrible a esta motorización. Antes de despedirse del asombroso HDI, Peugeot logró un récord que nos hace pensar si realmente es necesario extinguir al diésel. El 208 estaba equipado con un motor diésel de 1,6 litros Blue HDI, de 100 caballos, asociado a una caja manual de 5 marchas. La prueba se realizó en el circuito de Belchamp, Francia, y fue supervisada por la Unión Technique del Automóvil. Después de 38 horas, logró recorrer 2.152 kilómetros con consumo de 43 litros de combustible, o sea, 2 litros cada 100 kilómetros. Esta versión supergasolera tenía un nivel de emisión de gases contaminantes de apenas 79 gramos por kilómetros. Para lograrlo, disponía de varios dispositivos para reducir el consumo, como el sistema Stop y Start, un alerón especial, neumáticos de baja resistencia al rodado, un filtro antipartículas y un reductor catalítico selectivo. De esta manera, Peugeot demostró que la tecnología Blue HDI era una de las más eficientes del mercado. Y así es, queridos amigos, amantes de lo que alguna vez fue una marca orgullosa de ofrecer comodidad, y que hoy se encuentra en una guerra sin sentido con marcas chinas. Esperemos que Peugeot algún día vuelva a ser sinónimo de alegrías y comodidad absoluta. Un abrazo grande.